Moda según Instagram Accesorios Esta es una tendencia que se está llevando muchísimo Vemos en Instagram multitud de accesorios Manillas, collares, aretes Tanto para hombres como para mujeres Pero los accesorios son muy llamativos, grandes y de muchos colores En este verano se van a llevar full color Pelo corto y chill Si creías que el corte bo ya había pasado de moda Pues te equivocas Porque ahora se está llevando muchísimo La diferencia con el año pasado es que antes no tenía flequillo Y este año le vamos a poner flequillo Así que si te gusta hacerte con un flequillo Vemos este tipo de cortes por todo Instagram En multitud de colores y de formas Es un corte muy bonito y muy favorecedor Cabello de color Otra tendencia que vuelve es el cabello de color Ya lo vimos el año pasado pero ahora está cobrando mucha más fuerza Sobre todo en Instagram Son cabellos de color fantasía Cabellos cortos, largos, no importa El color es lo que importa Colores en degradado, colores en dos, tres tonos y más Colores estilo arcoiris, colores morados, verdes, fucsias Todos los colores en tono fantasía Se está llevando muchísimo y sobre todo este verano Van a ser full tendencia Pelo recogido Vemos muchos peinados, muchas coletas, trenzas, rizos y pelos lisos Pero lo que se está llevando muchísimo en Instagram Son los peinados con trenzas Y las famosas coletas que nunca pasan de moda Pero estas coletas se reinventan Porque ahora ya no se pone con el tupé Simplemente se hace una cola baja, despeinada Y muy sencilla pero impecable Eso sí que no se vea el elástico Tendencia de uñas Las uñas las vemos por todo Instagram De multitud de colores muy llamativos, formas y diseños Se está llevando muchísimo con animalitos, dibujitos, colores, formas Y también estamos viendo muchísimo las uñas de gel Son una moda que no pasa y que cada vez está mucho más fuerte Pero también vemos la manicura francesa Algo clásica y sencilla Especial para todo tipo de looks El brillo perfecto El famoso strobing lo vimos desde el año pasado Y se nos fue un poquito de las manos Pero este año vemos el strobing un poquito más disimulado Algo saludable para nuestra piel Y no tan brillante como lo hicimos el año pasado Contouring natural El año pasado nos volvimos locos también con el contouring Lo vimos por todo lado Y se miraban contourings muy destacados y muy llamativos Que cambiaban totalmente el rostro Pero ahora los vamos a ver muy sencillos y simples Sin exagerar Se marcan las facciones pero un poco más disimulado Y que no se note tanto El año pasado se notaba muchísimo Pero este año va a ser mucho más natural Contouring y brillo para el cuerpo Esta es otra tendencia que la estamos viendo muchísimo en Instagram Y se trata de contornear el cuerpo Tanto las piernas como los brazos Y el busto Las piernas se contornean para que se vean mucho más saludables y estilizadas Y el busto para que se vea mucho más grande Se pone brillo y se contornea a la vez Queda muy lindo pero es mucho trabajo Smoky Eyes Ojo ahumado El año pasado vimos unos ojos ahumados muy sexys Pero iban muy marcados Y muy exagerados Este año van a ser un poco más disimulados y sutiles Pero también en colores muy fuertes y llamativos Ya que este ojo ahumado cae con todo tipo de look Y también vamos a ver el famoso ojo de gato Que no pasa de moda Pero ahora lo vamos a ver mucho más corto Y no tan alargado como lo veíamos el año pasado Párpados full color y glitter Esta temporada se está añadiendo muchísimo brillo a nuestros ojos Pero también se está añadiendo muchísimo color Vemos párpados muy llamativos en colores encendidos y muy fluorescentes Y también lo vemos con mucho glitter o escarcha Como se le llame en otros países Y ahora esta tendencia no solamente es para navidad Sino también para las noches de fiesta Ojos muy llamativos y muy bonitos Cejas y pestañas de impacto Por todo Instagram vemos millones de tutoriales De cómo hacernos las cejas y cómo maquillarlas Quedan súper lindas Se ven muy marcadas Pero ahora la diferencia es que se hace pelo a pelo No se marca tanto las cejas Se la marca muy suavemente Y que no se note tan artificial Y lo contrario pasa con las pestañas Las pestañas las vemos súper largas Y con muchas pestañas postizas Ahora todas las pestañas postizas Se llevan súper largas y muy tupidas Labios carnosos estilo Kylie Jenner Por todo Instagram vemos miles de tutoriales De cómo tener los labios como Kylie Jenner Utilizando ciertos aparatos para agrandarlos un poco más Y no puede faltar el famoso labial de esta gran celebridad Así que por todo Instagram estamos viendo muchos de sus labiales Labios lindos y perfectos Full color Los labios tienen mucha importancia en Instagram Los estamos viendo en tonos neutros y clásicos Como el camel, el rosa, el nude Pero también estamos viendo labios que son en colores súper fuertes Colores muy llamativos como el gris, el negro, el verde, el morado Y colores y labios que son en degradado Que van con dos colores Vemos muchísimos tutoriales de cómo hacer un labio degradado Muy bonito y perfectos Además de ver también por todo Instagram Los famosos labiales mate Es una tendencia que está llevándose muchísimo Comida Fignex Es esa típica comida que vemos en Instagram muy saludable Ahora vemos por todo Instagram millones de platos de comidas saludables Muchas verduras, pollo, carne Pero todo a la plancha y muy saludable Para cuidar nuestra figura Cuerpos de infarto Por todo Instagram vemos millones de tutoriales Millones de fotos de mujeres hermosas y con cuerpos de infarto Mujeres que hacen muchísimo ejercicio Tutoriales para que uno haga ejercicio en casa, en la calle o en el gimnasio Listo chicos y chicas Esto fue todo por hoy Espero les haya gustado el video Se suscriban a nuestro canal Me dejen sus comentarios y pulgarcitos arriba No se olviden de compartir el video en todas las redes sociales Para que otras personas también lo puedan ver Nos vemos en la próxima Bye bye Besos